¿Qué es el reglamento del régimen interno de los centros de internamiento? El proyecto del mes de abril y el anteproyecto del mes de junio no son muchas diferencias. Donde tendrían que haber las diferencias, y es aquí donde empiezan las críticas, es que en estos dos o tres meses ha habido interlocuciones con entidades sociales o con organismos como los defensores del pueblo, donde se han dado recomendaciones para que el reglamento de los CIE fuera más garante, cubrieran mejor los derechos de las personas que están retenidas. Entonces, decir un poco la crítica que se hace es que ante la esperanza o ante las noticias que habían por parte del propio Ministerio de Interior de que sería un modelo más social o que se tendría más en cuenta o se buscaría el hecho de garantizar los derechos de las personas retenidas, ese cambio no lo hemos visto. Vemos que el documento continúa teniendo un corte totalmente policial y que, de hecho, el CIE, el Centro de Internamiento para Extranjeros, continúa estando colgando a nivel de responsabilidad del Ministerio de Interior. Se priman, se ha primado o se siguen primando las cuestiones de control y seguridad por delante o en detrimento de las condiciones de vida y de los derechos humanos de las personas que están dentro. Incluso al poner por escrito por primera vez todo lo que se quería regular, estamos viendo que no se está garantizando o no se está viendo cómo se va a abordar la comunicación de los internos con el exterior, la entrada a los ONGs de defensa de los derechos humanos, la atención médica, la posibilidad de intérpretes, todo el tema de intérpretes continúa estando como muy poco definido. Entonces también ahí nos da miedo el hecho de que empeore aún más las condiciones que hay en el centro de internamiento. Yo como mejora no le encuentro el punto fuerte. El único punto fuerte que podría tener a nivel de mejora es que se está elaborando un reglamento. Lo que era muy negativo era que lleváramos todos los años que hace que existen los centros de internamiento en España y que cada uno funcionara según la buena o la mala voluntad del director. En el poco tiempo han habido dos entradas importantes de medios de comunicación en el centro de internamiento. En Barcelona hubo una en mayo, a primeros de mayo, el último día de abril, y en Madrid fue en junio. No se había hecho nunca que los medios pudieran entrar, pero por escrito, por ejemplo, todo el tema del acceso de las ONGs es complicado. También es ver qué tipo de acceso dan a las ONGs. Nosotros como Sorracismo no tenemos ningún interés en poder entrar a hacer una visita turística. Nosotros lo que queremos hacer es poder entrevistarnos con las personas internas, que nos den la información que queremos, cuántas expulsiones, el motivo de las expulsiones. La función es de fiscalización y de poder ofrecer un servicio a aquellas personas que se les estén vulnerando sus derechos y poderlo denunciar. Y se hacen controles de extranjería. Se sigue pidiendo la documentación a la gente. Y cuando te encuentran policía y no tienes documentación, te envían a un centro de internamiento. Con lo cual, en tanto que los controles de extranjería se hacen, los centros de internamiento siguen estando llenos también de personas que no han cometido ningún delito, que no tienen papeles. Es cierto que sí que están aumentando el tema que comentabas de cambiar o de favorecer o hacer mucho más la medida de la conmutación de pena por expulsión. Lo cual también hace entrar a toda una valoración de vulneración de derechos muy fuerte a nivel de justicia. Pero ese es otro tema, también vinculado al quererse. Las cárceles están repletas, las cárceles cuestan mucho dinero y una manera de ahorrarse ese dinero es expulsando a los extranjeros. ¿Cuánto crees que es el futuro de los centros de internamiento? ¿Se cerrarán? ¿Seguirán abiertos? Yo creo que seguirán abiertos y que habrán más. Lamentablemente, lo que creo es eso. Eso no quita que también piense que desde las organizaciones sociales tenemos que llevar la lucha para evitar eso y que tenemos la legitimidad, porque esos centros no tendrían que existir. Porque si hablamos que hay libertad de movimiento, los mercados tienen libertad de movimiento. Y las personas tienen que poder decidir dónde quieren vivir, por el motivo que sea. Entonces, una lucha básica es acabar con esta política migratoria que, sobre todo en Europa y en tanto como España como miembro, se está potenciando, que es perseguir a los extranjeros, criminalizar y expulsar. Entonces, pienso que tenemos que trabajar y luchar para cerrarlos, pero a la vez también tengo el punto de realismo y sé que va a ser una lucha difícil porque estamos como muy inmersos en este tipo de política. Gracias por ver el video.